Salomón en la Biblia, un rey sabio y próspero. Salomón es uno de los personajes más importantes en la Biblia. Fue el tercer rey de Israel, sucediendo a su padre, el rey David. La historia de Salomón está relatada en el Antiguo Testamento, principalmente en el Libro de los Reyes y en el Libro de la Crónicas. El reinado de Salomón. Salomón reinó por cuarenta años y durante su gobierno, Israel prosperó en gran manera. Él es conocido por su sabiduría, su riqueza y su construcción del Templo de Jerusalén. Sabiduría. La sabiduría de Salomón es bien conocida en todo el mundo. De hecho, la Biblia nos cuenta una historia en la que dos mujeres se disputaban la maternidad de un niño. Sin saber cuál era la verdadera madre, Salomón propuso cortar al niño en dos y darle una mitad a cada una de ellas. La verdadera madre inmediatamente se ofreció a renunciar a su derecho con tal de que su hijo no fuera herido. Salomón, entonces, supo distinguir entre la verdadera madre y la falsa madre y le entregó el niño a la primera. Riqueza. Salomón también fue conocido por su riqueza. En su tiempo, el comercio floreció en Israel y él estableció relaciones comerciales con otros reinos. La Biblia dice que la plata era tan común en sus días como las piedras en las calles de Jerusalén. El Templo de Jerusalén. La construcción del Templo de Jerusalén fue uno de los más grandes logros de Salomón. Él trabajó en este proyecto durante siete años y empleó a miles de obreros. El resultado final fue un magnífico edificio que se convirtió en el centro de la adoración a Dios para el pueblo judío. El legado de Salomón. El legado de Salomón es indiscutible. Él es recordado como uno de los más grandes reyes de Israel y su sabiduría y prosperidad son todavía estudiadas y admiradas por muchas personas en todo el mundo.